¡Gladis! ¡Gladis! ¡Y me estás! ¡Jaku Carnaval Man! ¡Mai Man Ademar! ¡Local Colina del Asador Manu Auslay! ¡Jaku! ¡Jaku! ¡Ay, say, ay, say Rosario! ¡Alegría! ¡Jaku! ¡Ja, ja, ja! Carnaval es chamón, taquillas un ñata Carnaval es chamón, taquillas un ñata Ademar, gran frutal, tín cuyas un ñata Ademar, gran frutal, tín cuyas un ñata Atatau, caracú, calma ya huangla Atatau, caracú, calma ya huangla Ademar, gran frutal, tín cuyas un ñata Ademar, gran frutal, tín cuyas un ñata Monaco así, monar y cruzleigui Monaco así, monar y cruzleigui Manaco así, ya me gustó, caí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!